Muy bien, comienza diciendo, hola amigo Guisardi, ¿cómo anda amigo querido? Diría queridísimo, amado, re amado, peladito me pone. Miren, estoy atravesando un momento de felicidad profunda. Cumplimos 50 años de casados con mi viejita, no nos hemos separado ni un minuto, con excepción, dice, con excepción, de aquella equivocación, de aquella confusión que tuvo ella cuando pensó que yo era el hombre que entraba con una rubia a uno de esos horrorosos locales que existían en el centro donde se dormía por hora, vio a una persona muy parecida a mí, que hasta coincidía el número de patente del auto, por suerte entendió que existen esas coincidencias y un inspector municipal, amigo mío, le explicó que de esos casos hay a montones, patentes parecidas, iguales, ahí está saturado y que por ahí se equivocan cuando la fabrican y por ahí dicen dos iguales y puede existir esa equivocación. Pero después de ese pequeño detalle, ni un sí ni un no en estos últimos 50 años. Así que muy felices estamos festejando el aniversario. Un zafo, ¿no? Que le hizo creer a la mujer que hay autos con dos patentes iguales. Qué mentirosa, César, qué mentirosa. Mire, yo esta semana le anticipé que era muy probable que con la llegada de Larreta a Río Tercero se consolidara o se comenzara a consolidar figuras del PRO con ambiciones a servicios. Ahora asoma la candidatura de De Loredo como intendente. Y Preto parece ser que puede prender ahí, como lo anticipó con Larreta, vio que hizo una especie de bendición sin agua bendita, pero con foto, video, abrazo y unas palabras de ocasión. Y para acompañar al visito apareció Picat, que no renueva en su ciudad y también quiere jugar fichas ahí, en ese lugar. Veremos si eso va a funcionar. Pero, 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 haga un alto compañero que aquí se pone peluda. Como dijo una vieja amiga y se rascaba... No, no. No. No diga, quiero así dar. El radicalismo mostró los dientes y empezó a barajar de nuevo y a presionar duramente porque el posiciamiento territorial tiene un precio alto y se lo van a hacer sentir a juez. Así que, por ahora, bandera abierta por el tema de los radicales. Le reconozco que yo le dije que me decían que tenían un 95% Rodrigo para vice en el panal. No lo descarto porque Rodrigo está un poco bipolar por estas horas, pero parece ser que encararía la intendencia. Se viene un fin de semana de muchas fiestas por el Día del Trabajador. Locros por doquier. Espero que esta vez no saquen a los camiones del ejército. ¿Se acuerda el bolonqui que se armó? Que habían sacado los camiones del ejército para hacer los locros. Finalmente no pasó nada con eso. Todo estuvo bien, pero háganme creer ustedes que todo estuvo bien. Locros por doquier. Le decía tanto el sábado como el lunes. Según me comentan, el próximo sábado en un recinto sobre Avenida Vélez Sárfil se harán la gran fiesta del Día del Trabajador de los recolectores de residuos. En la misma podría actuar la conga como plato principal. Por la noche el grupo tiene una presentación en las varillas, así que veremos si me hago un tiempito y me voy a las varillas. Tengo algunas amigas que dejé por allá de mis épocas de viajante. Yo vendía repuestos de brand metal en una época, tanto de los calentadores como de las cocinas. Mirá que bien. Se pueden ver muchos pasacalles con la fecha 27 de abril. Vuelve Luc Ra y la conga. La espera terminó y es porque esta tarde sale el fit entre Pablo Tamañini y la conga y el cantante cordobés. Se presentan en El Buen Pastor. Hasta si quiere puede ir usted con su viejita. ¿Yo con mi viejita? No lo puedo decir yo con mi viejita. Ley pareja para todos. Ya se conoce por todos lados que el presidente de Talleres fue multado, pero averigüe el accionar de los policías porque no solo hablan de que estuvieron bien, sino que creyeron que los policías les quisieron pasar por encima con una chapita fácil, iba a 122 kilómetros por hora, se puso en duro, les dijo a los policías, van a ver lo que les va a pasar. Lo raro es que no aparecieron videos en esta oportunidad, a diferencia del altercado anterior, que salieron todos los videos, ahora no. Es raro al menos, tratamiento diferencial frente a hechos similares. ¿Qué pasó? Que hubo, lo pararon a fácil y venía a 122 kilómetros y ahora no aparecieron los videos. Aparentemente hay videos, dicen de los dos, de la policía y del presidente de Talleres que los firmó. A los policías, pero esa frase que dice el asesor es cierta. ¿Cuánto ganó Belgrano ayer? A mí me dicen que ganó 15.600 pesos. No, no sé. Pero me parece que no es así, será una cifra mayor. ¿Qué sabe su periodista? ¿Cuánto ganó? No tengo ni idea. No, el partido ganó. Pero 15.000 pesos no va a ganar 15.000 pesos. Ah, ¿dice el premio? Sí. No tengo ni idea. ¿Qué sé yo? No tengo ni idea. Antes le ponían monto al cheque, pero su periodista no sabe cuánto ganó. No. Vaca. ¿Y cuánto puede ganar? No tengo ni idea. Bueno. Algo para romper un poco la monotonía de este programa. ¿Vio cómo le dicen al presidente de la nación? Supositorio. No, yo no puedo decir esto. No. Ah. No. No, ¿cómo voy a decir esto? Puedo decir una parte nada más. ¿Cómo el...? Puedo decir una... No, por ejemplo, es una falta de respeto. ¿Cómo? Lo ponen con el... No, no. No lo leas, Laila. Esta grosería, esto no. Que lo diga él. Pero que lo diga él, Lagarto, nos deja pegados a nosotros. Está bien, yo pensé que iba a ser un chiste para terminar de un tío. Siempre un poco de respeto. No, hasta luego. Hasta luego. Chau, chau, hasta luego, Laila. Y pasa, Lagarto. Hasta mañana, chau. Acompáñalo, acompáñalo, porque después vuelve. Chau, hasta luego. Chau, hasta luego. Chau, 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 chau.